qué tal sean como siempre bienvenidos a un nuevo vídeo y a un magnífico aporte que les traigo de una excelente herramienta porque si ojo te encanta manipular toda clase de archivos de audio editar los convertirlos manipularlos a tu antojo para crear pistas por ejemplo de ahí de música ojo porque también si te encanta lo siguiente que es realizar ahí toda clase de creaciones a partir de que tú escribas y te encantaría tener toda clase de voces a partir de lo que se escribe tal cual como hablamos de un texto low pero de una forma completamente más rápida más sencilla más agilizada te lo traigo amigo mío estoy hablando de un programa que te lo estaré compartiendo abajo en la descripción hablo de y my phone box box y que se ha actualizado de manera completamente eficiente para añadir ahí lo que es voces reales a partir de que tú escribas directamente ese programa obviamente estaremos viendo aquí por ejemplo aquí varios idiomas por ejemplo boca esponja megatron mario obama yoda idiomas desde alemán ahí japonés sin dudas actualizado para escribir todo lo que tú quieras de texto y ahí convertirlo a lo que es la voz de cualquier personaje obviamente que tendrían unos acá los personajes algunos en inglés otros youtubers por ejemplo en español así es que está complementado y vámonos directos ya el grano porque el programa acá lo tengo vamos a observarlo y my phone box box y bueno una vez que ya lo tengamos aquí vamos a hacerle un recorrido a lo que ya se había conocido desde antes que el programa ojo ya tiene su anterior actualización realizar grabaciones aquí de lo que es el micrófono realizarlas directamente acá o sea obviamente aquí lo tendríamos también realizar conversiones de añadir por ejemplo realizar conversiones de este archivo de mp3 ahí convertirlo a otra clase de formatos wad ogg así es que puede también realizar ese trabajo de conversión y también editor de archivos que de igual manera puede añadir toda clase de proyectos ahí para que estés ahí complementando qué es lo que quieres que directamente pues se corte se agrupe se restaure ediciones en cuanto a lo que son archivos de audio pero lo magnífico lo nuevo que ha añadido es escribir de texto para que salga directamente a lo que es ahí lo que es una voz que sea completamente no se vea tan robótica sino real y es mucho mejor que programas como el texaloa así es que mira tendríamos acá en este apartado todos los idiomas hay por ejemplo el ruso hay por ejemplo el alemán hay cada uno de ellos y bueno obviamente tendríamos acá también tenemos acá el idioma en cuanto por ejemplo que puede ser traducciones y tú escribes de inglés a lo que es español te hace la traducción de igual manera de español e inglés también te hace la traducción y todas las voces que estarían aquí obviamente disponibles para ese idioma por ejemplo para el español estaría acá algunos que en efecto no tiene tanto complemento para lo que es el español de latinoamérica aquí por ejemplo tiene lo que es cero franco gael isadora ivana aquí por ejemplo vamos a darle aquí ivana y si escribimos algo por ejemplo hola amigos míos por ejemplo si escribo lo que es este texto o porque se nos ahí se nos enmarca lo siguiente podemos cuando señalamos alguna parte por ejemplo aquí podemos dar una pequeña pausa aquí de un segundo cero segundos podemos dar aquí una pequeña pausa esto es algo que tiene ahí velocidad media lenta aquí añadir acá una pequeña moderación aquí por ejemplo si estás informando cerca de un número en cuanto a lo que es fechas aquí hora y por ejemplo el speech mediano el volumen que de igual manera puede ser alto largo así es que le podemos dar aquí simplemente en la conversión y de esta manera ojo porque esperamos unos cuantos segundos cuando ya lo tenemos aquí hola amigos míos sean bienvenidos a un nuevo vídeo si es esta clase de voz que si la escuchamos mucho en el tick tock la escuchamos mucho en algunos vídeos ya lo tiene y my phone box box y mira no solamente eso vamos a irnos directamente a observar el idioma de español pero vamos a ponerle español españa y en español españa observamos que tenemos acá algunos por ejemplo si nos basamos acá en people en algunas familias en youtuber bueno tiene algunas como por ejemplo fernan flow y si le damos por ejemplo aquí una frase icónica de lo que es fernan flow chorizo amigos míos vamos a darle ahí y le damos por ejemplo aquí en convertir y observamos cómo es la voz de fernan flow que ya la tiene y my phone box box así es que vamos a darle chorizo amigos míos observamos eso que en efecto ahí la tiene voz completamente chorizo amigos míos de fernan flow así es que mira acá lo teníamos estar escribiendo un texto completamente más largo para que se haga la conversión y veamos cómo es que habla y fernan flow vale ya tengo aquí un texto le puedo dar aquí en convertir vamos a esperar un poco que se realice la conversión con lo que es la voz de fernan flow vamos a ver lo más importante es que te guste que de verdad te apasiona que tú sientas que lo harías aunque no te pagaran si tú sientes que lo harías aunque no te pagaran pues que más quieres ojo porque ahí lo tenemos en efecto es la voz de fernan flow y tienes que por ejemplo otra si le falta complementarse por ejemplo voz de ibai por ejemplo de auron ya se irá ahí actualizando lo que es el programa doki por ejemplo hay algunos policíacos por ejemplo también algunos que lo conozcan y bueno de igual manera en inglés obviamente que está más complementado tiene pues claro tiene demasiados youtubers aquí demasiados personajes así es que tiene un sinfín por ejemplo de raperos simplemente estaríamos llevando que por ejemplo la voz original de boca esponja ahí la tendrían nos hay justamente cuando vamos a estar escribiendo algo por ejemplo voy a estar escribiendo en el español aunque lo va a estar mencionando un poco en el idioma inglés por ejemplo esto si le damos acá en convertir vamos a ver acá que no los agrupa a lo que es el texto en español después al inglés y posteriormente ahí estaréis observando la voz de boca esponja los cuales son personajes icónicos en caricatura super mario y por ejemplo de igual manera le podríamos dar lo mismo comienza la conversión del texto a lo que es la voz que tiene aquí si tremenda inteligencia artificial ojo porque tenemos mario así es que te voy a estar dejando este magnífico programa para que puedas ahí observar todas las voces tiene demasiadas voces que están complementadas si en el idioma ingleses tienen un sinfín por ejemplo en youtube en la categoría de youtuber tienen demasiados por ejemplo ahí observarían que tiene la de mister beat por ejemplo tintons hay varios youtubers que tienen complementados y varios personajes así es que hasta aquí voy a estar despidiendo recuerda como siempre suscribiros a este canal y como te he mencionado directamente si no escribes a 240 nos habilita estas opciones que son para pausa acelerar lo que es el pitch también para que lo que es la fecha así es que nada yo hasta aquí voy a estar dejando este vídeo recuerda como siempre suscribirte a este canal activar la campanita de las notificaciones master tuto fuera peace out que nos vemos en el próximo vídeo y 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